Queridas hermanas y hermanos de la comunidad del Santo Nombre, amigos y lectores del blog El Santo Nombre. Estamos juntos de nuevo, y es un gusto, para continuar con nuestras prácticas o ejercitaciones para el tiempo de cuaresma. Este periodo de desierto, que sería bueno atravesar en profundidad en busca de la conversión, de una conversión o metanoía de verdad en nuestra vida. Nos estamos apoyando, como ustedes saben, en un texto del Padre Cantalamesa, propio de su predicación en el año 2021. Que tiene varias partes. Hoy nos apoyamos en la tercera, que trata sobre la tibieza, la tibieza o la mediocridad en nuestra vida espiritual. Voy a volver a poner un enlace al texto del Padre, debajo del vídeo. Y también hay un audio en MP3, que hemos leído, sobre todo de esta tercera parte. Es extensa, y hemos hecho unos 10 o 12 minutos que son precisamente del tema que tratamos ahora. Si ustedes lo leen con detenimiento, van a ver que aporta ciertas claves, ciertas cuestiones de interés. Y nosotros, como siempre, intentamos agregar a eso el punto de vista propio de la espiritualidad del blog. O de la comunidad del santo nombre, que combina el tema de la vía esicasta, o el camino de la oración de Jesús que se enseña en Filocalía, con una cierta actitud fenomenológica que siempre llevamos adelante, o que ya está como inmersa en nuestra mirada, en nuestro modo de ser y estar en el mundo. La tibieza. Este tema de la duda, de la vacilación, de la división interior, el conflicto espiritual en el ser humano, es quizá el tema más importante en lo que hace a la espiritualidad en toda la historia del cristianismo. O por lo menos está entre los dos o tres más importantes. Veamos de a poco. ¿Por qué ocurre la tibieza? Ese querer a veces una cosa y a veces otra, lo que resulta en la mediocridad. Este es servir a dos amos que pretendemos. Como dice el padre Cantalamesa en el texto Santa Teresa en el libro de la vida, abunda en esto que a ella le pasaba y describe la profunda infelicidad que padecía, ya que cuando estaba dedicada a las cosas de Dios, la desasosegaban las cuestiones del mundo y tampoco podía dedicarse a los placeres del mundo porque le daba pena olvidarse o abandonar las cuestiones de Dios. Por eso les digo, este tema es central, es muy importante en la historia de la espiritualidad humana, en nuestra propia historia de vida, si cada uno se fija. Al final de cuentas, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos comportado con mediocridad, que nos ha faltado coherencia, que hemos sido tibios. Examinemos un poco este tema de la tibieza. Decimos que tiene que ver con la duda, con la vacilación. Fíjense, yo anoté. Todo lo que es dividido, todo lo que se divide, pierde fuerza. Basta para ello fijarnos en un río, que trae un caudal determinado de agua, un volumen. Cuando el río se divide, es cierto, abarca un mayor territorio, pero cada uno de esos caudales pierde fuerza, pierde volumen. Del mismo modo, otro ejemplo es el tema del dinero. Primero, si nosotros cobramos mil euros o mil pesos al mes y los dividimos en muchos destinos diferentes, esto redunda en que podemos usarlo en pequeñas cosas. En cambio, si acumulamos todo el volumen de dinero, podemos comprarnos algo de mayor valor. Es lo mismo, son ejemplos similares. El agua bifurcada, el dinero dividido. O fíjense un ejemplo muy de moda en la cultura, el deseo de adelgazar. Entonces, ¿qué es lo que suele suceder? Se hace una dieta estricta el lunes y el miércoles un banquete. Quiero adelgazar, me pongo a dieta y después abandono todo esto y como desenfrenadamente. Quiero decir con estos ejemplos cotidianos o banales, si queremos, que la tibieza, la mediocridad o más propiamente hablando, la división interior, el conflicto interior, nos atraviesa, forma parte de toda nuestra vida. Nos sumerge en mucha confusión, en decepción de nosotros mismos, en decepción acerca de la oración o de Dios o de la vida religiosa en general. No es ni más ni menos lo que lleva al abandono de las vocaciones monásticas, religiosas, a desechar la consagración de vida como una opción. ¿Cómo es esto? ¿Por qué pasa esto? Tiene mucho que ver con las sensaciones. Como nosotros habitualmente permanecemos dormidos a los sentidos espirituales, a la vida espiritual, y transcurrimos nuestros días en la carne, entendiendo por esto la vida de la materia simplemente, de los sentidos físicos, orientados por una mente que trata de obtener lo mejor para estos sentidos físicos, nos hemos acostumbrado a experimentar las sensaciones por este camino. Entonces, en mi país, al menos cuando yo era joven, se decía que eres el pan y la torta. Quiero el pan y quiero la torta. Nos cuesta renunciar. Elegir implica renunciar. Lo podemos comprender. Incluso lo aceptamos. Claro, si quiero comprarme un auto, tengo que ahorrar varios meses, si no más tiempo, para poder comprarlo. Este ahorro implica una renuncia a otros placeres en pos del placer de comprarme un auto nuevo. Se entiende, todos lo comprendemos. Pero al momento de hacerlo, nos ganan los sentidos físicos, las tendencias materiales. Sirvo a dos amos, a dos señores. Y en la vida espiritual, quiero una vida en Dios, quisiera vivir la vida del Espíritu, pero no aprendí, no comprendí, no sé cómo imponerme sobre la vida de la materia sin sufrimiento. No sé cómo hacerlo sin sufrimiento. Y el ayuno, la oración o la limosna, por ejemplo, ya que estamos en cuaresma, se nos presentan como algo sufriente, como un sacrificio, y enfatizo en esto, como un forzamiento, como un no entender cómo se hace. Entonces, a lo mejor a veces cumplimos el formalismo de la práctica, pero no cumplimos la parte espiritual de la práctica, que es la única que en realidad nos transforma. Esta división, esta duda, resulta de que conozco la felicidad o el gozo a través de lo físico o de lo psicológico. Lo físico ya sabemos, cómo nos brinda placer el cuerpo, de diversos modos, legítimos, muchos de ellos, y lo psicológico también sabemos, la vanagloria, el reconocimiento, el llevar la razón, y distintos modos, a través de las fantasías, de la memoria, de la imaginación, de las películas, de lo que fuera, distintos modos en que obtenemos gozo o placer psicológico. Estos placeres provenientes del mundo de la materia, porque la mente en la materia se asienta, estos placeres provenientes del mundo de lo físico se nos han equiparado a la felicidad. No conocemos otra forma de felicidad. No conocemos el gozo espiritual. O si tenemos vislumbres, han quedado muy lejos en la memoria, en el tiempo, y no sabemos cómo rescatarlos. O nos creemos que sentir una cierta calidez en alguna oración es el gozo o la dicha espiritual. Y es otra cosa. Y es mediante el conocimiento de esa experiencia del espíritu vivo en mí, el conocimiento de esa experiencia del espíritu vivo en mí como puedo afincarme en una ascesis que tenga raíz, que luego se transforma en segunda naturaleza y que no sea un forzamiento. Y esto no para obtener un placer como el que conocemos, sino para asentarnos en un bienestar de otro tipo, que no tiene parentesco demasiado cercano con el material. ¿Cómo se hace? Ahí el padre canta a la mesa, por supuesto en otro lenguaje, nos comenta cómo a lo largo de la historia cristiana se ha hablado de las tres vías, la vía purgativa, que requería de una ascética de nuestra parte, de una mortificación, para que luego sí el espíritu pudiera descender en nosotros o la gracia actuara y entonces pudiéramos ser fervorosos y seguir adelante. Bueno, allí está el texto muy claro. Pero a la vez, sin fervor, sin la acción inicial de la gracia, ¿quién empieza una ascética? Nadie. Y ahí se da el ejemplo de Jesucristo con los apóstoles, que primero les dio el fervor para encaminarlos en el camino ascético hasta que llegara el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se resuelve esta problemática? La experiencia del Espíritu vivo en nosotros se alcanza, al menos es lo que nosotros conocemos, lo que se nos transmitió y algo de lo que hemos experimentado, aunque sean vislumbres. El Espíritu en nosotros se conoce, es decir, tomamos contacto con él a través de lo que genéricamente hemos llamado la no reacción. Genéricamente. Solo cuando me he impuesto a alguna manifestación automática del cuerpo y de la mente, si estoy atento, puedo tomar contacto con eso que permitió la no reacción. Fíjense. El ayuno, la oración y la limosna, tres prácticas sugeridas desde antiguo para la cuaresma, son las tres grandísimas formas de no reacción. Son unas prácticas tremendas de no reaccionar. ¿Qué es el ayuno? Privar al cuerpo de alguna de sus inercias más fuertes. ¿Qué es la limosna? Privar a la mente y el cuerpo de algún gozo, de algún placer que podría adquirir mediante el dinero, por ejemplo, y dárselo a otro. y además esta limosna se recomienda realizarla en secreto, es decir, ni siquiera me gano el placer psicológico de ser visto por otros y tampoco puedo sentir el engreimiento o el orgullo que resulta de haber dado limosna, porque eso también la inhabilita. Es decir, practicar la limosna de veras como ha sido recomendado es una gran no reacción y muy difícil de hacer. Y la oración también, porque uno va a orar y Dios no se le aparece todos los días. Muchas veces la oración es orar en el desierto, es llevar la atención a las palabras de la oración y nada más. muchas veces no hay sensación de la presencia, hay aridez, falta de devoción, se ausentó de nosotros la unción reverencial que la oración necesita para fructificar. Por eso, persistir en la oración es una gran no reacción. Pero quiero, a costa de cansarlos, ser enfático en esto y reiterativo. Cuando se produce merced a mi intención una no reacción en mí, debo darme cuenta preguntándome cómo es que se ha producido semejante cosa. Cómo es que me pico un mosquito y yo por ejercitarme digo no me voy a rascar. Por dar un ejemplo. ¿Cómo es que digo no, no voy a comer esto porque me he propuesto un ayuno por ejemplo de cuaresma, esto no lo voy a comer y siento la pasión, el tremendo gusto que se manifiesta como deseo pero quiero comer pero quiero comer esto, mi cuerpo lo quiere comer, mi mente recuerda el placer derivado de eso y lo quiere nuevamente y algo en mí dice no, no lo hago y triunfé. ¿Cómo se ha producido esto? Esto se produce desde una sensación interior que es más profunda que las sensaciones habituales en medio de las cuales vivimos que habitualmente se le ha llamado la voluntad pero a esta voluntad se la suele confundir con el forzamiento. este tipo de voluntad intencional está hecha de atención vigilante y de un ferviente deseo de transformación interior. Está hecha de conciencia que se da cuenta de lo que realmente es útil al ser humano. A ver para no desviarme porque es un tema tan importante para nosotros ¿Cómo es posible que no reaccione? ¿Cómo es posible por ejemplo que pongamos la otra mejilla en cuanto a descripción simbólica del no contestar si somos agredidos o de no querer llevar la razón en una discusión que se está acalorando bueno permanezco tranquilo y dejo que el otro se lleve la razón por así decirlo. ¿Cómo se hace para no contestar? Hay que estar en una posición esa posición interna no puede ser en el cuerpo ni puede ser en la mente tiene que ser detrás de ellos por eso insistimos siempre con el testigo es el primer paso el testigo se fortalece mediante las no reacciones porque cada vez que no reacciono lo tengo que hacer desde ahí no se puede no reaccionar reaccionando no se puede no reaccionar desde lo automático para no reaccionar uno tiene que estar posicionado en otro lugar ese otro lugar es como la piel del espíritu humano el primer contacto que tomamos con él y eso ha de ser fortalecido cuando cuando esto se ejercita se practica con frecuencia empieza a resultar cada vez más fácil posicionarse ahí el espíritu se despierta sale de su letargo milenario por así decir abre los ojos y vuelve a manejar a la mente y al cuerpo quien ha visto fenomenología o algunas clases de filocalía nos habrán visto insistir mucho con esto en la clase 52 de filocalía lo planteamos en un lenguaje lo más simple posible el espíritu adormecido necesitamos despertarlo y que se ponga él a conducir a la mente y al cuerpo y decíamos que este espíritu es lo que somos esencialmente es decir lo que esencialmente es antes que nada el ser humano este ruaj este nefes aunque no sé si lo pronuncio bien vieron que en el génesis se describe la creación y se dice que el hombre fue creado a partir de la materia y que esa materia se transformó en viviente cuando Dios le insufló su espíritu ese espíritu de Dios que vive en nosotros el hijo de Dios es lo que llamamos el espíritu humano siempre en contacto con el espíritu santo pero que permanece dormido aletargado por esa niebla mental constante en la que vivimos y por las tremendas inercias que padecemos propias y derivadas de la cultura y del medio en el que vivimos entonces la tibieza de la que habla Santa Teresa este este querer una cosa a la mañana pero quiero otra a la tarde y otra a la noche esta variabilidad es propia de la materia cuando somos muy variables es porque nos maneja la materia porque anda sin control porque somos esclavos de las pasiones mentales o físicas de ambas en general entonces quiero me dispongo a orar y dos días y al tercer día no entiendo cómo pude haber hecho oración alguna vez ayuno un día y al otro día me como el pastel entero quiero ayudar a otros mediante algún tipo de acción caritativa lo que equivale a la limosna por ejemplo por qué porque quiero desprenderme de ese egoísmo y esa mezquindad que me llega hasta los huesos que hace que yo soy el centro del universo quiero dar limosna y la doy y al otro día ya estoy medio arrepentido y al tercer día me gasto lo que no tengo en un placer vano doy ejemplos extremos pero digo todos conocemos esta variabilidad esa variabilidad es así hasta el fin de nuestros días en esta tierra porque es propia de la materia y de los humores de la materia que influyen y vaporizan a la mente es decir drogan a la mente y la hacen ir según las sensaciones fuertes intensas que puedan aportar mayor sensualidad es decir mayor placer de los sentidos físicos ya hemos dicho que esto no está mal que el cuerpo está muy bien hecho que acá todo el problema es quien está al mando entonces como se sale de la tibieza conociendo la vida del espíritu cuando uno tiene experiencia aunque sean vislumbres de la vida del espíritu en nosotros nos alentamos mucho nos enfervorizamos sin dificultad porque nos damos cuenta que por ahí va la verdadera dicha de la vida ahí aparece y alumbra el sentido esto vale la pena no otra cosa entonces sin caer en una dualidad que oponga todo lo que es propio del mundo al espíritu encauzamos y direccionamos ordenamos las cosas adecuadamente no no se trata acá de rechazar todo lo que no es espiritual nunca me canso de insistir en esto porque enseguida se toma de ese modo y no es así la verdad que no es así entonces a ver siguiendo una vez despertado el espíritu de su letargo se activa y adopta la forma que la gracia le va entregando esto es es de mucho interés la gracia es como una lluvia que está cayendo todo el tiempo sobre nosotros y nosotros ni nos damos cuenta estamos cubiertos por unos varios paraguas que vendrían a ser las pasiones y las tonterías en las que andamos habitualmente y ni nos damos cuenta que está lloviendo gracia luz espíritu santo que el mundo es extraordinario todo eso que hablamos siempre no nos damos cuenta pero cuando el espíritu se activa mediante reiteradas reiterados actos de no reacción que me pongan en contacto con él cuando sale de su letargo empieza a adoptar la forma ese espíritu en nosotros empieza a adoptar la forma que la gracia le indica lo que los santos han dicho hazme un instrumento de tu paz o ya no soy yo quien vive sino Cristo que vive en mí o dejarse actuar por las mociones del espíritu lo han dicho de muchas formas ¿no es cierto? la no reacción es la manifestación de que hay en mí algo más allá de la carne que se ha puesto al manto ¿cómo puedo evaluar esto? date cuenta en el día de vez en cuando no reaccionas ¿aplicas esto de la no reacción? sí bien eso es el espíritu al mando así se empieza por ahí vas bien por ahí podemos vencer lo que San Pablo decía la ley del pecado la ley que habita mis miembros y me hace hacer el mal que no quiero y me impide hacer el bien que sí quiero no estamos hablando de otra cosa usamos términos por ahí más propios de la fenomenología o de cierta psicología evolutiva porque nos parecen más entendibles en la época actual bien ayuno oración y limosna no son sino tremendos actos de no reacción pero esto se inicia con fervor sin fervor nadie inicia una práctica ascética que implique no reacciones de tal magnitud como el ayuno la limosna y la oración y si no tengo el fervor como dice ahí el padre canta a la mesa pero querido San Pablo si el problema es precisamente ese que no tengo el fervor porque San Pablo dice en tesalonicenses primera de tesalonicenses 5.23 sed fervoroso claro pero ¿cómo hacemos para ser fervoroso? acá está vamos a la pregunta inicial ¿cómo hacemos para encontrar el fervor? ¿es obra de la gracia? sí ya sabemos que es obra de la gracia pero hay gracia todo el tiempo lo que no hay es disposición nuestra a la obra de la gracia y entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que desear eso con la mayor fuerza posible desear el fervor desear la entrega desear la devoción la unción etcétera nos direcciona las fuerzas nos orienta todo el ser hacia la adquisición de eso en otras palabras nos abre a recibir la gracia entonces ¿cómo me encuentro? seco árido sin devoción no me importa Dios lo que quiero es el placer a toda hora exagerando el asunto pero recuerdo recuerdo que los meros placeres físicos son decepcionantes que me esclavizan cada vez más que enferman mi cuerpo que atolondran mi mente recuerdo hay como un pequeño recuerdo pero me doy cuenta que estoy frío muy lejos de su presencia ahí suplicarla desearla señor dame la vida espiritual abre mis sentidos espirituales es decir ir a una oración desde la carencia eso es lo que conocemos ve a orar desde la nada en la que estás desde la miseria en la que te sientes desde ese desierto interior ve a orar desde la gula desde el egoísmo que te impide dar una moneda a nadie eres incapaz de ayunar eres incapaz de dar no quieres orar bien ahí hace falta un pequeño acto de súplica inicial y un deseo muy fuerte de adquirir el espíritu de adquirir la vida del espíritu es decir todo empieza por un acto pequeño de oración un acto pequeño de oración luego esto tiene que ser abierto es decir has abierto una pequeña fisura en el dique ahí tienes que golpear tienes que martillar hay quien recomienda lee los salmos en voz alta lee los salmos en voz alta o repite la oración de Jesús en alta voz híncate arrodíllate como si tuvieras verdadera sumisión interior pídele al Señor como si tuvieras la fe etcétera etcétera lo hemos hablado y ustedes seguro conocen ejemplos de estos temas es decir advirtiendo tenemos que desear tenemos que desear tener el deseo de Dios si ni siquiera deseo a Dios debo desear este deseo aspirar a la vida del espíritu no conocemos otro camino para lo cual hemos de reconocernos carentes de vida espiritual darnos cuenta que a la mañana nos hacemos un propósito al mediodía lo hemos extraviado a la tarde tenemos otro y así siguiendo la tibieza la tibieza la mediocridad es fruto de la ambición quiero todo para mí no quiero renunciar nunca y es sólo mediante la renuncia como puedo ganar algo como decíamos si tú ahorras dos años seguramente algo te vas a comprar al final de esos 24 meses pero este ahorro ha sido una constante renuncia una privación tenemos que comprender que si queremos los bienes del mundo en cuanto a posesiones de placeres mentales y físicos si apostamos por ahí vamos a perder en la vida del espíritu es encontrando el espíritu en nosotros como podemos volver al mundo y utilizar adecuadamente el cuerpo y la mente que por supuesto atendamos bien cuando el cuerpo y la mente actúan alineados con la voluntad de Dios se sienten muy bien es decir es es benéfico se siente un bienestar una dicha cuando el cuerpo y la mente se alinean con la voluntad de Dios no es ingrato servir a Dios no es ingrato dejarse informar por la gracia adoptar la forma que la gracia nos indica para esto hay dos caminos uno es el silencio muy difícil si antes no nos despojamos de los múltiples desasosiegos que las pasiones nos provocan por eso mucha gente se pone a meditar en busca del silencio de la actividad contemplativa y dice pero esto es imposible ¿de qué? ¿cómo se hace? porque hace falta una liberación de las pasiones como preparación al silencio es muy difícil ¿y cómo me preparo al silencio profundo? que no es más que una disposición y una entrega completa a la voluntad de Dios ¿cómo me dispongo al silencio profundo? no reaccionando en cada momento del día debo intentar que el espíritu esté al mando y cuando el espíritu está al mando no reacciono no contesto mal no me entrego a la pereza puedo privarme de algo puedo dar a otros puedo orar cuando no reacciono he de saber que la gracia está actuando en mí que he permitido que el espíritu santo empiece a manifestarse y esto despierta lo que esencialmente soy me convierto propiamente en hijo de Dios ¿por qué? y porque me voy adecuando me hago a imagen y semejanza de la condición original en la que me formo hijos de Dios a ver si me queda algo sí un poquito no más fíjense otro otro aspecto ¿no? se me enseñó una vez que el momento de la muerte es importante ¿cómo no? el momento del tránsito el momento en donde en realidad nacemos nos vamos al encuentro con Dios a la patria celestial abandonamos el exilio pero claro este momento de la muerte si nosotros no nos acostumbramos antes a no reaccionar a los estímulos se nos dificulta mucho también porque no estamos entrenados en vivir la vida del espíritu entonces todos los dolores las angustias las cuestiones corporales y mentales que implica el momento final de la vida humana en esta tierra todos esos estímulos tan intensos nos afectan más si no nos hemos entrenado en permanecer en un testigo cuya naturaleza es esencialmente espiritual testigo que además está iluminado por una fuerza que no deriva de él y que es divina como dicen en filocalía las energías de Dios pero sería irnos a otro tema entonces para terminar en esta tercera sugerencia o recomendación práctica para el tiempo de cuaresma proponemos lo que más nos ha servido y lo que más nos sigue sirviendo cada día en este camino la no reacción intentamos por todos los medios no hacerlo automático sino aquello que se opone a lo mecánico en mí no tengo ganas de orar pues voy a orar me quiero comer todo el pastel no me como un pedacito quiero guardarme esta plata si pero no me la guardo toda esto lo doy en limona y esto lo podemos hacer en cualquier cosa en todo momento hoy conversaba con una hermana y nos decíamos claro que cualquier actividad permite el entrenamiento espiritual adecuado cualquier actividad no hay nada en la vida humana que no nos sirva para fortalecer el espíritu mediante la no reacción y esto cuando lo ejercitamos se nos va haciendo cada vez más fácil y lo que es mejor empieza a darle sentido a la vida en cada momento y cuando sentimos que la vida tiene sentido la presencia de Dios se nos hace manifiesta con mucha frecuencia bueno eso es todo les mando un abrazo fraterno a todos invocando siempre sin cesar el santo nombre del Señor Jesús hasta pronto gracias Gracias.